¡Hey! ¿Qué pasa, arenitas? Bueno, yo soy el Curco, sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión de la segunda entrega de la serie de add-ons, ¿ok? En esta ocasión estamos con un add-on que nos permite tener a, este, los mobs diminutos, ¿ok? Eh, ahorita van a ver cómo son los mobs, digo los mobs, perdón, se me va el pedo Eh, sí, ya, ajá, jeje, como pueden ver aquí hay una oveja muy, muy, muy pequeña y, what the fuck, o sea, de repente, o sea, tú miras y te puede matar de un solo golpe eso está bastante genial, eh, modifica el tamaño y también modifica la resistencia de cada mob, ¿ok? Eh, también no solo crean que es solo las ovejas van a casar el nombre yo, perdón Eh, no solo son las ovejas, sino cualquier mob que se les ocurra tanto en mob, este, hostiles como pasivos, tanto en mobs de la tierra normal como los del inframundo o los del nether, eh, que es lo mismo, pero bueno Eh, como ven tenemos el spawn villager, vamos a ver qué peda, ¿cómo es el aldeano? Vamos por acá y ¡pam! Como pueden ver es un aldeano muy, muy, muy chiquito y está bastante épico, o sea, me gusta el ladón, o sea, se ve chido ¿Te imaginas jugar una serie survival así? Así con un aldeano tan pequeño O sea, vean, también, creo, 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 o sea, qué pedo Se camufla como un chido, pero Si lo matamos, ¿de cuántos golpes lo mataremos? A ver, o sea, qué pedo De dos golpes matamos al aldeano, eh, también tenemos a bastantes mobs Como el puerco, el puerco me gusta mucho porque vamos a montarlo Vean eso, mmm, voy a ponerle una silla y un... ¿cómo se llaman estas madres? Caña de pescar, no, perdón, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están acá, no? Ah, exactamente están acá ¿Qué pedo, no? ¿Qué pedo? Ok, vamos a poner al cerdo por aquí Una vez puesto el cerdo, le ponemos a la silla de montar Y... ¡pam! Como pueden ver, estoy montado en un cerdito Y está bastante genial, como pueden ver, estoy montando Pero, o sea, literalmente estoy montando en un cerdito O sea, así como les digo En un cerdo, no, en un cerdititito Así que vamos a dejarlo Y está bastante épico, ¿ok? Este dato también está en la descripción, por si quieren dejarlo Y también no crean que solo es eso, ¿ok? También, por ejemplo, tenemos a... Ah, es algo malo, lo acabo de descubrir ahorita Pero vamos a ver que otro mob es más chido Ok, vamos a poner un zombie Eh, ok Lamento, si me da buenos lagas No sé por qué mi teléfono no está, está muy lento Pero vamos a ver qué pedo Como podemos hacer un zombie Es un zombie pequeñísimo, o sea, si lo matamos en un solo golpe Como pueden ver Entonces está bastante genial, ¿ok? Sí, vamos a hacerlo también, está bastante chido Eh, también tenemos diferentes mobs Así como puede ser la llama También tenemos al Enderman, me parece que tenemos al Enderman Creo que, bueno, me parecía haber escuchado que modificaba todos los mobs Absolutamente todos Vamos a ver el Enderman ¡Qué! ¡Qué pedo! O sea, como pueden ver, el Enderman mide menos que yo O sea, vean este, qué pedo Qué pedo, qué pedo, qué pedo Está bastante genial Está muy épico en serio este mob Eh, di este mob, perdón Oh, Adam, perdón, como lo quieran decir Por el celular, pero Y es que sí Eh, miren, o sea, se ve bastante genial cuando agarra el bloque de tierra What the fuck Se ve bien chido Pero bueno Ese es todo el addon El addon está acá abajo en la descripción Por si quieren pagar a descargarlo Y pues nada Yo me despido Y que el Speed Force los acompañe Hasta la próxima